Música Bienvenidos, activate en casa Somos la biblioteca pública con familiar de Nariño, una sola familia Y ustedes hacen parte de ella Mi nombre es Diego Cárdenas Y el día de hoy los estaré acompañando nuevamente en el taller de origami Música Lo primero que vamos a necesitar es una hoja Música Vamos a doblar por la mitad, de esta manera, hacia arriba Música Música Marcamos muy bien las esquinas Música Y apretamos Apretamos para que nos quede bien marcada Desdoblamos nuestra hoja Y la volteamos y nos vamos a marcar por la mitad nuevamente Música Apretamos fuertemente Música Música Y nos va a quedar De esta manera Música Doblamos Doblamos otra vez En esta forma Diagonal Que nos quede como una forma de un triángulo Música Desdoblamos Y hacemos el mismo procedimiento Del otro lado Música Igualamos nuestras puntas Y marcamos fuertemente Y marcamos fuertemente De esta manera De lado y lado Y nos va quedando esta cintura así Llevamos esta punta hacia el centro Música Y doblamos y apretamos Música Vamos a voltear Música Vamos a voltear nuestra hoja De esta manera Música Y vamos a hacer un doblez De este lado Hacia la mitad Música Música Luego doblaremos Esta punta Hacia el otro lado Música Música Hacemos el mismo procedimiento Del otro lado Hacia el lado derecho Música 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 Llevaremos esta punta Hacia el lado de arriba De esta manera Música Marcamos Muy fuerte Música Como se dan cuenta Nos va a quedar marcada Una línea Vertical Vamos a doblar Sobre esa línea Hacia el lado derecho Música De esta manera Música 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 Nos va quedando De esta manera Como ustedes pueden observar Música Música Luego vamos a doblar Esta punta Hacia arriba Nuevamente Como hicimos anteriormente En el otro lado Música Doblamos muy bien Y llevamos esta punta Hacia el lado izquierdo Sobre la línea diagonal Música Definimos muy bien Nuestras líneas Música Para que después Podamos doblar Nuestro papel Y quede la figura Muy bien hecha Y nos va a quedar De esta manera Como pueden mirar Vamos a doblar En la mitad Vamos a igualar Estas puntas Que queden exactas Porque de ahí Vamos a hacer Las orejas Del Del Zorro Doblamos Hacia Fuera Nuevamente Hacemos muy bien Este doble Apretamos muy bien Y hacemos El mismo procedimiento Del otro lado Vamos a definir Muy bien Esta línea Para poder hacer Los dobleces De las orejas Y de las patas Del zorro Música Vamos a apretar Muy bien Esta parte Para poder realizar La cabeza De nuestro zorrito Vamos a repasar Muy bien Esta parte De aquí Para poder Formar Nuestra figura De las patas De la cabeza Y las orejas Y como ustedes Pueden observar Así va quedando Nuestro zorro Vamos a doblar Estas puntas Hacia adentro Para formar Las patas De la figura Muy atentos A este doblez Que vamos a realizar Para que ustedes Puedan voltear Y realizar La cola Del zorro Miren muy bien El procedimiento Que vamos a hacer Y así va quedando Nuestra figura Vamos a doblar Esta parte De atrás Para poder Realizar La cola Que quede Como Doblada Vamos a hacer Dos dobleces Vamos a apretar Muy bien Y luego Apretamos Para la parte De afuera Listo Y así nos ha quedado Nuestro zorro Vamos a Realizarle Los ojos Y Su nariz Espero que les haya gustado Este video Y nos regalen Un comentario O un like Y activen La campanita Para que te lleguen Todas nuestras notificaciones Notificaciones Y no te olvides de seguir con la mejor programación de la biblioteca y con Familiar Nariño Para que juntos salgamos adelante Chau chau